¡Suscríbete al canal! Esta sala es conocida como la sala capitular. Esta era una sala para que los frailes franciscanos hablaran problemas de aspectos de evangelización. Francisco de Asis le da las bases teológicas, le da la orden a San Antonio de Padua para que prepare las bases teológicas y para que pueda enseñar teología en la orden franciscana. Es así que esta sala capitular está abocada a la vida de San Antonio de Padua, santo también conocido como el Santo Casementero. ¿Han escuchado hablar de él? No, que para encontrar un novio se le hay que rezar al santo o le hay que poner la cabeza, pero también lo conocen como el Santo de las Tres Mentiras. ¿Saben por qué? Las Tres Mentiras porque su nombre era Fernando, no Antonio. Segundo, él era de Lisboa, no de Padua. Y tercero, él era Agustino, no franciscano. Por eso que lo conocen como el Santo de las Tres Mentiras. A San Antonio de Padua. Si no sean latinares a veces, pueden tomar su foto por aquí en el campo. En cuanto a las títulos que están aquí alrededor, cuentan la honrada la vida de San Francisco de Asis, pintada en el siglo XVII, tanto por artistas juzgueños españoles que algunos son los milíneos. Hay unas marcas que están viendo en el piso, estos símbolos. Estos pertenecieron a los canteros que trabajaron en la construcción del templo convento. Como una manera de firma, así, para poder contabilizar y para poder cobrar posteriormente. ¿De qué año es este convento? Ah, bueno, este convento fue construido en el año 1549, pero la construcción actual que vemos ahorita data del año 1652. Es uno de los conventos más antiguos de la ciudad de Cusco. Con aproximadamente casi 400 familias muy adineradas, quedaban donativos al convento. O daban siempre donativos, ya que antiguamente la gente creía que por el simple hecho de dar donativos al convento, pagar al convento, tenían ese derecho de enterrarse cerca de la iglesia para poder pasar directamente al cielo. Ahora vamos a ingresar a ver los restos de las familias. ¿Está abierto? Sí. ¿De veras y de adores? Bueno, este es el crínto secundal perteneció a la que los han llevado. Los han sacado, la tijerita explicaba, que estaba muy húmedo, que los sacaron, porque si seguían humedad, los húmedos se habían cortado, y no los veríamos más. Lo que eres fin, lo que soy, ¿qué será? Siglo XVII, ¿1600 o 1650? Una pregunta, y los sólidos que están aquí son los originales, ¿cómo nos cuidan del medio ambiente? Bueno, todas estas pinturas que están alrededor ya están aclimatadas desde esa época. Yo creo que antiguamente, ya que los pintores utilizaban pigmentos naturales de plantas, por eso que no han perdido mucho color. Esta sala es conocida como la sala del Profundis. Este era un lugar donde se hacían rezos de salmos del Profundis o rezos de penitencio, que hacían estos dos franciscanos para de esta manera alimentar y limpiar sus salmas, antes de pasar a alimentar sus cuerpos en el otro espacio. También aquí se hacían estos tipos de fregulación. Ahora, observen el techo. El techo está tallado en madera cedro, con incrustaciones de yeso en cuanto a las palomas, que representan la bajada del Espíritu Santo. ¿La bajada del Espíritu Santo para qué? Para poder ayudar a las palomas que han tenido aquí. ¿Desean ingresar abajo? Sí, ¿catacumbas? Sí, vamos a tener cuidado con la cabeza al momento de bajar. ¿Pasa por favor? ¿Tiene luz? Sí. Cuidado con las calores son de diferentes medidas. Vamos a dar una vuelta. Al igual que el otro lado, todos estos restos óseos son restos óseos humanos reales. Se han encontrado aquí en el piso. La parte de allá está sellada. Esta cripta continúa aún más. Es un poco más larga, unos cinco metros más allá. Tuvo que ser sellada porque había bastante humedad e infiltración de agua, ya que en época inca todo este lugar funcionaba como terrazas. Terrazas o andinerías de agricultura. Por ese motivo. ¿Ok? Vamos a cocinar por favor, cuidado con la cabeza al momento de subir. Bueno, este lugar es conocido como el refectorio o también comedor de los franciscanos. Antiguamente, en la parte anterior, se pone un lavatorio para que se puedan lavar las manos para poder pasar y alimentarse, ya que la cocina estaba al costado. Bueno, la pintura que está frente a nosotros es conocida como la última serie, pintada en la ciudad inicial del poder o del acuerdo. Ahora, en cuanto a los personajes, en la esquina de aquí se encuentran crudas, pero este está siendo atormentado por el demonio, en la parte de abajo de la cabeza. ¿Conserva? Sí. Ok. Ahora, en el otro extremo está San Bartolomé, pero este tiene la característica de la ilusión óptica, o algunos le llaman la mirada transgresional, que si le miran fijamente a los ojos y se mueven alrededor, le pasan y con la mirada. En la parte del medio, en la parte del centro del plato, ¿qué animal creen que es? No sé. Mono. Mono. Mono, pero sí es un mono. ¿Es un mono? Y los animales son de mono. ¿Y por qué es un mono? Ok. Es un monero pascual. Si se han dado cuenta, la mitad del cuerpo, las patas, las tiene el cordero pascual y el rostro de un mono, la cara de un mono. ¿Vas a ver? Sí. La cara de un mono, ¿por qué? El artista utilizó mucho lo que es el simpetismo. Él le puso dos culturas. Las patas al cordero, que representan a la cultura o a la región europea, y la cara de un mono a la región andina, en la época inca, en la región de la selva, ya que antiguamente los franciscanos evangelizaban más que todo el lato y suelo, en la región de la selva. Así que otros productos que están sobre la mesa también son latinos y también son rostros. Y la lista fue rostros, no fue Busquen. No, es la otra pintura, de la Vinci, tiene una similaresa, no es la otra pintura que crees que es. Ok. Esa es la famosa, que se ve en muchos lugares. Esa es la Ruyón. ¿Esta? No. La otra para el Cusco. Pero hay muchas pinturas como esa, similares. Esta pintura que trata de ser, es conocida como el jardín Músico de María. Vamos a observar ahí a la Virgen María, y detrás de ella hay un jardín. El jardín está lleno de flores que representan la naturaleza de la ley. Bien. Al lado izquierdo del jardín, por este lado, hay tres personajes. La primera, que es Santa Clara de Asís, posteriormente está San Francisco, y está el rey Luis IX, un rey de Francia. Ahora, observen, al costado del jardín, primero están los franciscanos, después las clarizas, y después los laicos o seglares. Los tres estratos son niveles que pertenecieron a la orden franciscana, y sus máximos representantes fueron los personajes de ella. Pintada en el año 1655 por Juan Espinosa de los Monteros, un artista fusquénico. ¡Hola! ¡Hola! Los materiales que están aquí son siglo XVII. ¿Ok? También otra característica de los franciscanos, ya les dije principalmente, es el cráneo. Al costado de ella siempre van a encontrar un cráneo, o un franciscano siempre va a estar sostenido en el cráneo. ¿Por qué? En la época pasada San Francisco de Asís nos dio un mensaje, él nos dijo que si no le tenemos miedo a la vida, entonces ¿por qué le debemos tener miedo a la muerte? Es así que el cráneo representa la muerte. Y hay un personaje que nos está siguiendo, vestido de negro, representa la muerte. Así que no le tengan miedo. ¿Ok? ¿Vamos a caminar por favor? Antiguamente los franciscanos solamente se prestaban libros por cortos tiempos prolongados. Cuando una persona se pasaba a ese tiempo, los castigos eran un poco fatales. tenían que limpiar, por decir, tenían que limpiar todo el jardín o cocinar todo un día entero, así cosas como esas. ¿Ok? Dentro de la biblioteca franciscana se han encontrado 10.000 volúmenes de libros. El 75% es la escrita en un idioma latín. Se han encontrado libros desde el siglo XV hasta el siglo XX. Libros en medicina, biología y muchos otros. Indicando eso que antiguamente se daba cátedra aquí en el convento. ¿Ok? Actualmente todos estos libros están dentro de la biblioteca. Por el momento está cerrada porque está en mantenimiento. El revertirlo, advocado a la Virgen de la Fertilidad o a la Virgen de la O. ¿La Virgen de la O por qué? Porque siete días antes de que nazca Jesús se cantaban o se rezaban las antífonas de María. Que empezaban con O María o ya ve déjese como la escucharon. ¿Ok? Es por eso que se la conoce como la Virgen de la O. Si se han dado cuenta, tiene el vientre abultado. Está en la dulce espera. Hay una tradición aquí en Cusco. Es que aquellas mujeres que no pueden concebir, que no pueden tener hijos. Vienen aquí a pedirle a la Virgen a que les conceda un hijo. Como tradición, ellas traen su cinta. Se amarra la cinta alrededor del vientre de la Virgen. Y después de tres días o de una semana o del tiempo que requieran las señoras. Se deja la cinta, vuelve, se saca la cinta y ellas mismas se amarra en la cintura. Esa es la tradición. Y hay algunas que le dejan sus cartas también aquí con sus pedidos. Le dejan sus cartas para la Virgen y para San Antonio de Pado, que está en la parte superior. Que también es conocido como el Santo Casamentero. Es por eso que aquellas señoritas o mujeres que quieren encontrar un enamorado o un novio, vienen aquí a pedirle al santo. Esta escritura que está aquí es original. La traducción, sí. ¿Do you have any questions asked us? Ah, ok. Bueno, frente a ustedes está el altar mayor de la iglesia. Al finalizar el tour, si desea, pueden ingresar a la iglesia para poder visitar. La primera más grande está en Holanda, la segunda está en México, en Oaxaca de México, y la tercera es esta, conocida como el árbol genealógico del árbol franciscano, toda la familia franciscana. Como fundador de la obra en la raíz, está San Francisco de Asís. Posteriormente se encuentran más de 600 personajes que fueron retratados aquí. Están los franciscanos que representan a los frailes, están las clarices que son las damas pobres o las monjas, y los laicos o seglares, los de la tercera obra. En cuanto a medidas, es 9 de ancho o 2 de largo, 9 por 12, 108 metros cuadrados. Pintada en el siglo XVII por Juan Espinosa de los Monteros, un artista costeño.